Bueno, estoy encantado de estar acá, invitado por el Club News, para dar una charla de trabajo en equipo. Yo lo que voy a hablar o lo que les voy a contar es mi sistema de trabajo actual de gestión y de liderazgo en mi equipo en este año 2021. Todo está basado en mi experiencia y en la práctica. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a la presentación. Primero les voy a contar, vamos a hablar de los puntos principales de mi sistema de trabajo y después abrimos todas las preguntas que ustedes quieran tener acerca de esto o de cualquier otra cosa. Bueno, comenzamos. Para mí todo empieza en el pacto fundamental. El pacto fundamental es jugar para el equipo y no para uno mismo. Esto involucra a todos los integrantes del equipo, por supuesto, primero yo, incluido yo, incluido todo el staff. Yo le pido esto a todos los integrantes del equipo. En privado, convalido el pacto, espero que el jugador o que el integrante del staff acepte y después con todos delante. El pacto es con el equipo, el compromiso es con el equipo, no es conmigo. El equipo es de todos los integrantes. El equipo es sagrado y los intereses del equipo están siempre por encima de los intereses de los individuos del equipo. Si el equipo está bien, estamos todos bien. Después, ya todas las partes nos vamos a ver beneficiados si el equipo funciona. Los integrantes de un equipo que busca la excelencia, que busca dar su techo o estar cerca de él, persiguen objetivos comunes primero. Después están los individuales, que como entrenador trato de generar un deseo de progreso para la temporada en ese jugador, en su juego. Pero primero tenemos que poner en marcha todo lo colectivo. El pacto fundamental genera acciones coherentes, porque nos une a todos en un plano de igualdad por debajo del equipo y del club. Eso es sagrado. Y el pacto es con el equipo y con el club. No es conmigo, porque yo soy una persona y a veces le caigo mejor a un jugador y a veces le caigo peor. Entonces, si el jugador juega para el equipo y no para él mismo, está todo bien, va a estar todo bien. Así comienza el primer momento del equipo en la temporada o en el torneo para el que nos vamos a preparar, con el pacto fundamental. Acá puse un videito que... ¿No? ¿El videito? ¿Sale? Bueno. Quedó... Le doy y no sale, me voy a la próxima. Bueno, se los cuento. Acá hay un videito de los Stones, en que un día estaba viendo la televisión y le preguntan a... A Ron Good, ¿quién es mejor guitarrista? Si él o Kate Richard. Y yo, dice. Entonces el periodista después va y le dice a Kate Richard, ¿quién es mejor guitarrista? Ninguno de los dos. Pero yo le pregunté a él y él dijo, ya se ajusta. Dice, a nadie le importa quién es mejor, lo que importa es que juntos somos mejores que todos. Y ahí me di cuenta por qué los Stones tocaron 40 años juntos y otras bandas de rock no. Y en qué, si lo pueden lograr en ese nivel de estrellato que tienen una banda de rock de estas características, muchos... Me pareció un gran ejemplo. Por eso... Y bueno, acá está justo la entrevista esa que... Se ve que cuando... Que no, no... Cuando lo mandé no quedó el video y quedó esto. Y bueno... Y... Yo pongo esta frase en el vestuario. Siempre. Todos los jugadores quieren ganar, lo importante es saber qué sacrificio están dispuestos a hacer para conseguirlo. Siempre. Está en el vestuario. Porque... Ganar quieren ganar todo, pero ¿qué está dispuesto a hacer para lograrlo? Y normalmente necesitamos que estén dispuestos a hacer cosas que no sean fáciles, que no sean cómodas. Por ejemplo, sacrificar un poco de lucimiento personal. O de tiempo de juego. O de hacer cosas para los demás. O si te cuesta mucho entrenar, entrenarte igual. O entrenar extra. ¿Qué está dispuesto a hacer? Esta frase... Es muy importante para mí. Y antes, cuando le iba a mostrar el videíto de los Stones, este estaba dispuesto a sacrificar su ego. O no sacrificarlo. Ponerlo en un límite razonable. No sacrificarlo. Controlarlo. Y acá, esta foto con Ginóbili, es del Campeonato de América del 2011. Nosotros estábamos jugando la final con Brasil. Y faltando seis minutos, él pierde dos pelotas seguidas. La segunda que pierde, la pierde antes de cruzar la mitad de la cancha. Y yo entonces dije, no, esto no. Es raro. Y veo toda la escena con un árbitro que estaba tratando de disciplinar a Ginóbili. Y la cosa es así, Manu hacía tres años que no jugaba a FIBA, desde Beijing 2008. Y en FIBA se permite agarrar sin la pelota, como en la NBA no. Y Alex García, un jugador de Brasil, estaba todo el tiempo agarrado de él. Y el árbitro no cobraba las faltas. Entonces lo saco a Manu y cuando sale me mira como diciendo, me tira unos rayos láser. Nada común en él, pero bueno, con el nivel de educación que él tiene es una mirada nada más. Y entonces, bueno, lo dejo sentarse y me voy a la punta, tomo un trabado y vengo. Y le apoyo la cabeza en la cabeza de él, ¿no? Y le digo, el árbitro no te va a cobrar los fulles, porque le está demostrando a toda la cancha que si no te hace caso a vos no le va a hacer caso a nadie, te está usando. Y se tira para atrás. Y yo, bueno, no sabía lo que me iba a decir. Me dice, ya está. Entonces me corro un poco y a los 15 segundos le digo, entrá. Y vuelve a entrar. Y pedimos la misma jugada que estábamos pidiendo. Y él se trajo toda la defensa con él. O sea, la del propio y todo lo que se cerraban detrás. Y lo dejó cuatro veces seguido a Escola. Dos veces en la pintura y dos. Un poquitito más abierto. Escola hizo los ocho puntos seguidos. Salimos campeones. Y el MVP fue Escola. Y el MVP iba a ser el de los dos que juegue mejor el partido y el final del partido. Iba a ser el MVP. Y él, ese día me demostró con el ejemplo. Primero, que primero está que el equipo gane y después su lucimiento personal. Que no hay egoísmo. Y, bueno, ya después me demostró una cosa que no es trasladable. Porque Ginovili es un fuera de serie. Y es una de las pocas personas que yo conozco que logra pensar estando enojado. O sea, no se enoja nunca. Y encima cuando se enoja también puede pensar. Es difícil. Yo lo que trato de darle a los jugadores la salida de que te podés enojar en el partido un minuto. Salí rápido. Salí rápido. Pero este, bueno, ahí pudo pensar en esa situación. Y acá es, en los dos casos, recontra importante que va esta frase. De que si estás dispuesto a sacrificar tu ego personal, no exageradamente, por eso no pongo la palabra sacrificar ahí, sino controlarlo, es la palabra. Y el egoísmo, que es algo fundamental en un deporte de conjunto, ¿no? Bueno. Esta frase la pongo atrás de la silla mía en la oficina y en el vestuario. No hay excusa. Yo pienso que las excusas son el principal enemigo del rendimiento en el deporte y del trabajo en equipo. Del rendimiento en el deporte, porque bueno, de última, si mientras haya salud, mientras la familia esté bien, no nos vamos a preocupar por un partido. Pero eso, no, no, digamos, tiene que haber un determinado nivel de autoexigencia con tu rendimiento. Yo no le pido a los jugadores resultados. No le pido resultados, yo le pido un rendimiento. Sé que si el rendimiento es bueno, los resultados van a venir solos. Pero yo le pido un rendimiento. Porque a veces, viste, decirle a los jugadores, hay que ganar. Ya sé cómo. Entonces, cómo entrenando todos los días al 100, dejando el alma en la cancha. Eso es un rendimiento. Bueno, ahora vamos. Tratando de agarrar en nuestro aro el 80% de los rebotes que se den ahí. Tratando de agarrar en el aro rival el 25% de los rebotes que se den ahí. Todo junto para ahí. Eso es un rendimiento. No perdiendo más de 11 pelotas por partido. Eso es un rendimiento. Entonces, eso es lo que nos une a todos. Y si eso va bien, los resultados van a venir solos. No solos. Los resultados son consecuencias. Obviamente, depende del talento que tengas y todo eso. Pero no hay excusas. Para incumplir el pacto fundamental, no hay excusa para no hacer el sacrificio en el bien del equipo. Y no hay excusa para no intentar buscar el rendimiento individual y colectivo. Con esto, yo no soy un entrado cazador de culpables. Yo sé que el error existe. De hecho, en todo lo táctico está medido. O sea, nosotros queremos tirar el 80% de tiro libre. Cuando en el tercer cuarto el equipo derra un tiro libre y es el primero, está todo bien. Vamos bien. Queremos tener 11 pérdidas. Y la primera pérdida es en el segundo cuarto. Vamos bien. No porque hay una pérdida y vas a ir a patear nada. Si está todo bien. El error cero no existe. ¿Sí? Y entonces, si nosotros tenemos que defender una regla defensiva al pick and roll, no sé. Agresiva con el que trae la pelota. Dos contra uno. Y el jugador se equivocó y no la hizo. Y yo lo miro para decirlo. Y el tipo me levanta la mano. Ya está. Yo no quiero que todo el estadio vea que yo lo estoy retando. Si el tipo me hace así, suficiente. Si el tipo no se da cuenta, yo se lo digo para que no repita el error. Por supuesto que en el alto rendimiento hay que tratar de no repetir errores. ¿Sí? El jugador no puede estar así los 40 minutos. No, no. Hay que cometer un error nuevo, no el mismo otra vez. Y cuando se da el tema de, estamos jugando mal, perdemos muchas pelotas, 16, 18 como equipo. Bueno, video, la perdemos acá, vamos a tratar de bajarlo. Si es un jugador el que la está llevando muy arriba, que pierde cuatro, lo llevo solo, le digo, mirá, la estás perdiendo acá y acá, está de bajar. Y cuando van muchas semanas que el equipo sigue cometiendo el mismo error, a veces pongo en el pizarrón, Dios, líbrame de los que nunca se equivocan, pero también de los que se equivocan siempre con lo mismo. Porque el alto rendimiento no es para no tener una exigencia. Es alto rendimiento. Es un lugar para pocos que muchos quieren y que los que están tienen que ofrecer un rendimiento. Eso lo tenemos que saber. Pero, si bien no quiero las excusas, yo cuando me equivoco, no lo voy a decir en la rueda de prensa, pero yo cuando me equivoco con un plan de juego, yo se lo digo a los jugadores en el vestuario. No funcionó esto. No pongo excusa para la situación. Bien. Y pasamos a la gestión. Una vez realizado el pacto fundamental y acordado con los jugadores lo de qué sacrificio están dispuestos para hacer y el no hay excusa, vamos a la gestión. En la gestión, yo trato en la pretemporada de poner reglas que le pongan orden a la cotidianeidad. Cosas que yo sé que van a pasar. Entonces, si un jugador llega tarde al entrenamiento, bueno, hay una multa. La multa la cobran los dos capitanes. El dinero se usa para los cumpleaños, para un asado, para lo que sea. Bien. Yo sé que va a pasar, que alguna vez un jugador va a llegar tarde. Entonces, esa regla preacordada y que le pone un orden y que ellos mismos autogestionan, me funciona hace mucho tiempo. O en la gestión acordamos cuál va a ser el sistema de juego y el sistema de trabajo se instala en las primeras ocho semanas. ¿Cómo va a funcionar la comunicación? ¿En qué lugares ellos pueden venir a decirme lo que necesitan? ¿O que algo está mal? ¿O que no están de acuerdo con algo? Eso es una hora antes de cada entrenamiento, todos los días. ¿En el entrenamiento, cuando es algo colectivo que estamos haciendo? ¿En el partido o no? Entonces, bueno, se acuerda todo ese tipo de reglas y después se hacen cumplir hasta que termina la temporada o el torneo. Bueno, salvo que haya un momento que una regla no nos sirva más, se modifica, se acuerda y se sigue. Pero después se respeta y se hace respetar. Y yo respeto al jugador y me hago respetar y hago que respeten lo que hemos cumplido. Esa es un poco toda la idea de la gestión. Pero acá hay unas fotos en las cuales, en el deporte, tenemos que tener en claro que gestionamos talento. Que gestionamos talento. Y que todos tienen talento, no tiene talento nada más que Messi, Ginóbili, Favaloro, Jordan, no. Lo primero que tenemos que saber que todos tienen unas capacidades y que todas esas capacidades son importantes. Y lo que tenemos que saber es qué rol cumple cada uno, acordarlo con el que lo tiene que cumplir. y valorarlo. Cuando no hay quien lleve el piano, no se puede hacer el concierto. Cuando un jugador que juega muy bien, sin la pelota, y hace espacio para que un jugador talentoso pueda destacarse, o defiende al mejor del otro equipo, o da cortinas para dejar liberado a un tirador mil veces, ese jugador necesita ser valorado y respetado. Porque si no, va a creer que no importa y lo va a dejar de hacer. Se premia en el campo, ese jugador que va a la esquina y te hace los espacios, cada tres, cuatro veces que lo hace, dale una para que tire, para que lo siga haciendo. Si no la toca nunca, no lo va a hacer más. El entrenador en la rueda de prensa, esos jugadores que hicieron bien eso y las tareas defensivas que son menos visibles, tiene que resaltar lo total. El que hizo 20 puntos y está haciendo la entrevista para la televisión, no necesita nada. El que necesita es el otro, el que no tiene en ese momento la valoración de todo el mundo. Bueno, hay que entender que todos tenemos talento. Con lo cual, el talento necesita libertad para tener compromiso, para tener identidad. Necesita saber que el equipo es de él, que eso que él hace tiene una autonomía, tiene una responsabilidad y que es valorado. Y después, bueno, quiero esta capacidad que tengo, la quiero poner al servicio del equipo. Yo lo quiero dar. Quiero dar y hago. Hago es todas las noches, lo intento. No todas las noches juego bien. pero se necesita que este talento que yo tengo y que quiero poner al servicio del equipo lo intente todos los partidos. No nos sirve de tanto uno que juega uno de cada diez. Y después, la pasión por lo que haces. El amor a lo que haces. El querer lo que haces. Y una vez que estas cosas se logran, empieza a pasar que a veces un equipo es superior a la suma de las partes. Vos lo ves y decís, che, no tienen tantos jugadores, pero qué bien juegan, la concentración, se miran, juegan duro todos los balones, no te regalan una. Bueno, hay hay una energía distinta cuando estas cosas las hacen todos. Es muy importante para un entrenador entender que gestiona talento, poder gestionar la diversidad. ¿Qué es la diversidad? Que el jugador ese piensa incluso tácticamente distinto que vos. A mí me ha pasado de fichar un jugador de otro club y que el tipo no se sienta tan cómodo con el sistema como con el del club anterior y entonces decirle, bueno, mirá, ¿qué te pasa acá? Pablo, vos querés jugar el pick and roll. Bueno, mirá, no te puedo dar tanto como tenía el otro equipo porque acá tenemos esto, pero en el contraataque andate, te voy a dar estos en el centro de la cancha para que juegue con este jugador. En los demás, jugá sin la pelota y tratá de penetrar cuando ya te la pasaron de reverso de balón y está la defensa a contrapierna. No la tirés todo el tiempo al piso porque lo consumís todo el balón vos. Y entonces, yo decirle, quizá el sistema del anterior entrenador te venía como anillo al dedo y vos te lucías como, pero ahora estamos acá y si vos sos capaz de adaptarte a este sistema también, vas a ser un mejor jugador vos. Entonces, explicarlo, ¿no? Y poder entender que hay un lugar donde somos todos iguales. O sea, tenemos cual partido, cinco contra cinco y tenemos que funcionar de esta manera. Después, hay otro momento que él ve las cosas de una manera y vos de otra y le gusta una música y a este otra y usa una ropa y este otra y habla de una manera y este otro y un entrenador hoy tiene que ser capaz de gestionar la diversidad. Un jugador tiene 35 años y el otro tiene 23. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en esto de la gestión del talento, el entrenador le tiene que encontrar el botón al jugador. Y alguno tiene el botón acá, otro lo tienen acá, otro lo tienen acá y para eso hay que conocerlo y poder llegarle. Mucho tiempo atrás la cosa era un poco más militar. Es bueno, este es mi sistema, esto se hace porque lo digo yo, los tiempos han cambiado, los jóvenes son de otra manera, no funcionan más así. Entonces, es muy importante prepararse para la gestión y el liderazgo de un equipo porque la capacitación es constante y la sociedad va cambiando y los jóvenes van cambiando y la... Por ejemplo, en esto de la gestión hoy se pone un uso de los teléfonos celulares. O sea, yo doy la charla última que es así de cortita porque el partido ya está preparado, ahí se revisa lo más importante. El jugador, yo creo, que necesita saber clarito todo, cuáles son las tres cosas más importantes en el ataque y en la defensa para este partido. Si vos le decís 10, parece que todo lo mismo. Ya hablaste de las 10, un detalle, las tres, cuáles son las que se hacen que ganamos. Esto es para eso, lo animo, los conocés a los jugadores cuando va saliendo del vestuario, es... Uno necesita una cosa, otro otra, hay una música de uno hasta un lugar. Todo lo que pasa hasta 45 minutos antes, cada uno lo que necesita para preparar su cabeza para que cuando tiren la pelota para arriba estar enfocado. Bueno, 45 minutos antes el celular nos va a más. El buen uso de las redes sociales, esto de pretender que los jóvenes no la usen. Eso no... No está más esa posibilidad. Entonces, prepararse para esas cosas y ordenar en la gestión todo lo que puedas para que después con los partidos, sobre todo los perdidos, con los desacuerdos y con los conflictos, poder estar todo eso que vos sabías que iba a pasar, tenerlo más o menos organizado para poder estar atento para liderar los problemas que ya van a venir. Siempre. Para eso vamos, para manejar los problemas. Este era otro videíto que seguramente no va a salir en el cual lo que yo quería significar con que todos tenemos talento y que todos los trabajos son importantes dentro de un equipo, no solamente el piloto, sino el que cambia la goma, el mecánico. Vos necesitás de todos, de todo, que para que la cancha esté bien del que mantiene la cancha y que el vestuario está como vos querés para llegar y que sentirte bien ahí y ese tipo vale y hay que resaltarlo siempre. Y llegamos al último punto de la charla, el liderazgo. Esto, una vez yo vivía en Madrid y lo leí en el diario y no me acuerdo ahora quién lo dijo, pero lo leí en el diario, en el periódico El País y compré. No puede liderar quien no tiene la capacidad de interpretar las emociones de quienes lideran. No puede. Es un jefe, no es un líder. No. Algunos tienen una capacidad natural para liderar, pero también se construye. Entonces, en este punto hay que conocer a los jugadores de uno, hay que saber lo que les está pasando. De hecho, hay entrenadores que tienen, como en el básquet somos pocos, tienen 12 fotitos de los jugadores antes que empiece la semana, la miran y se enfocan a ver qué le está pasando a este en su vida, en el equipo, hace 3 fechas que no juega, contó en la charla que dio Guardiola ahí en el Gran Rex, que un día estaban para jugar un partido de Champions y los jugadores sustitutos estaban boludeando. Entonces, le dice a Estiarte, que es un entrenador de balonmano que es parte de su staff técnico, imagínense acá el técnico de fútbol dice, traje un ayudante de balonmano. Bueno, ellos se habían conocido en los Juegos Olímpicos de Atlanta y él compartían cosas de manejo de grupo, ¿no? Y entonces le dice, mirá lo que están haciendo estos gilipollas. Y le dice, y sí, si no te quieren. ¿Cómo que no me quieren? Claro, ellos piensan que vos no lo querés a ellos, no los ponés. Entonces, vos no lo querés a ellos, ellos no te quieren a vos. No sirven. Arrimate, hablale. Y bueno, esto lo contó Guardiola, ¿no? El entrenador, el líder del grupo, es muy importante que trate de estar cerca de los jugadores que están en horas bajas. Ellos después te lo van a devolver. Y el Jorge cuando no juega está mal. ¿No? Yo pienso que un líder tiene que saber estar arriba, al lado y abajo de los jugadores. Arriba cuando no quiere trabajar seriamente para el equipo y quiere jugar para él y no para el equipo. Y que propone vagancia, no entrenar bien. Arriba, hay que enfrentarlo porque es mejor que te quede con 11 fieles que con 12 confundidos. O sea, hay que enfrentarlo. Al lado a la hora de entrenar. a la hora de trabajar. Y cuando el jugador está en horas bajas. No juega, juega poco y ni hablar si está lesionado. Ahí te necesita el jugador un poquito. Y abajo que las estrellas son ellos. La gente a la cancha va a ver jugadores. No conozco a nadie que vaya a ver un entrenador. A nadie. La gente a la cancha va a ver jugadores. Las estrellas son ellos. Y en este punto de que se necesita interpretar las emociones de quienes liderás y cambiar los estados de ánimo de negativo a positivo o de positivo a más positivo. Es cuando un entrenador se propone este tipo de cosas y trabaja para eso más ayuda a su equipo y a sus jugadores. ser auténtico ser auténtico siempre va a estar de moda el último campeón y vos no podés ser un año como Zidane el otro como el Cholo Simeone el otro como Bielsa el otro como... No podés vos sos como sos tenés que ser vos mismo. Vos podés copiar un ejercicio de entrenamiento un sistema defensivo un sistema ofensivo una jugada pero no podés copiar la manera de relacionarte con las personas no podés actuar 24-7 además cuando están nerviosos peor no podés actuar entonces los jugadores no te van a creer si vos no sos vos mismo después te van a aceptar los jugadores te van a acostumbrar a veces tienen un entrenador más autoritario a veces menos obviamente que uno te gusta más a otro te gusta menos pero si vos sos así siempre y con todos los jugadores te van a aceptar lo que el jugador no te va a aceptar es que vos hagas un acting no te crees más pero no los jugadores de 35 años que tienen un montón de experiencia los pibitos 21 te escanean los jugadores saben si te teniste una cana si tan nervioso si dijiste una cosa todos saben te tienen esa neuronas espejo y te la pasan así y saben todo si a uno le hablan mejor que al otro viste te sacan la ficha de una manera con lo cual el camino el camino único es ser auténtico después hay diferentes estilos de liderazgo y en esos estilos de liderazgo ninguno te asegura la victoria ni ninguno puede ser descalificado se puede ganar vos querés ir a un lugar y cada uno tiene un camino y bueno acá está mi maestro León Naznudel la persona más importante en la historia del vaje argentino Julio Velasco un entrenador de volei fuera de serie Popovich un entrenador de los Spurs y Bielsa cada uno tiene su manera de todos tienen conocimientos si no tenés conocimientos no te puedo presentar para el trabajo y le pregunta por un jugador y le dice mirá está mal de la rodilla entonces bueno se me arma un lío en el equipo yo lo siento al médico y le digo a vos te parece que estuviste bien con esto que vos dijiste con que vos me lo digas a mí para que me lo fiche el año que viene ahí termina tu trabajo ¿para qué vos se lo decís a vos? bueno yo soy médico yo no puedo decir una cosa por otro sí pero lo esperaste vos mirá si el baile dice a todos los jugadores que no se superen más con vos porque sos un perro o sea porque nosotros medimos muchas ¿me explico lo que digo? a veces no medimos con ese comentario o cualquiera que te dice che está mal está jugando mal Julio está medio bajonía si está bajoneado no no se dice nada o sea ahí es tratar a los demás como querés que te traten a vos y eso en la comunicación así en pequeño comité es fundamental hay que tratar al otro al compañero como lo que yo quiero que dirían de mí en esa misma situación yo quiero que cuenten que estoy mal porque estoy bajoneado por eso lo quiero bueno entonces te tienen que cuidar tus compañeros y en eso es muy importante todo el tiempo estar atento a la comunicación muy muy a mí me pasó yo dirige el mundial 98 y un día se pelean Argentina Rusia estábamos por ir suplementario fuimos suplementario después se pelean abajo de un aro Esconocini y Ginóbili entonces yo le dije termínenla venían termínenla otra vez no la terminaban y era Hugo medio el que no la terminaba le digo termínala en definitiva lo defendía Ginóbili 20 años no Ginóbili ya consagrado y y Hugo se enojó como yo lo había dirigido a Hugo en Cañada de Gómez cuando tenía 16 años pensé que me equivoqué pensé que no iba a pasar nada y cuando estábamos nos fuimos de era en Nueva York en los Juegos de Buena Voluntad nos íbamos para Grecia una semana después en Grecia me entero que Hugo estaba enojado y había jugado los primeros dos partidos tan enojado y yo me quería morir bueno vos le vos qué pasa que yo le dije a Man que no fuerce que haga esto esto y esto y yo soy el jugador experto y yo le estaba diciendo lo que había que hacer para que el equipo funcione bien y vos no me respaldaste yo me quería morir cuando me dijo eso y ahí me prometí que yo reviso la comunicación todo el tiempo yo prefiero a veces me cargan los jugadores ahora como que sí ya me dijiste bueno prefiero decírselo dos veces que ninguna y cuando pasa algo voy y este y chequeo que el conflicto o el desacuerdo se haya solucionado porque si no crece subterráneo y cuando vos lo vas a atender ya es tres veces más grande ya el problema es más grande entonces bueno trato de estar atento a esas cosas ocuparse del bien común ocuparse del bien común si hablamos del líder el entrenador como líder vos tenés que arreglar tu contrato las cosas que tu contrato tenía adentro y de ahí hasta que termine el año solo te tenés que ocupar del bien común como el jugador tiene una parte individual y está bien que así sea lo que yo pretendo es que los líderes del equipo también se ocupen del bien común es lo único que yo le pido a alguien que quiere tener mi respaldo como líder que se ocupe del bien común mantener unido al equipo mantener unido al equipo es muy importante yo hace 32 años que dirijo profesionales un año no dirigí otra vez después dos veces seis meses no dirigí 30 temporadas cuando en el equipo los jugadores tiraron para el mismo lado siempre fue bien siempre fue bien bien, muy bien excelente de acuerdo al talento de los jugadores también cuando no tiraron para el mismo lado fue siempre mal después me ha tocado que un equipo le vaya extraordinario con dos jugadores no teníamos un cinco dos cuatro dos cuatro y dos escolta con boca lo arreglamos en Benur de Rafaela también dos jugadores cuatro no conseguimos cinco bueno un poco más petiso que los rivales lo arreglamos que los jugadores no tiren para el mismo lado no lo pude arreglar nunca nunca con lo cual yo trato de estar siempre atento a mantener unido al equipo siempre trato de generarlo y cuando está de cuidarlo porque cuesta mucho trabajo construir algo colectivo y cinco minutos romperlo con lo cual ahí no hay que equivocarse con la regla de oro hay que estar atento una vez me pasó en Benur nosotros teníamos un jugador que fue fundamental para bueno fuimos campeones de la liga de la liga sudamericana y todo Leo Gutiérrez fue fundamental era el líder principal del equipo y bueno en el primer año era todo para él y en el segundo año explotan dos jugadores y venían ya varios partidos que la figura el premio y Lola o San Corseguro se lo llevaba otro jugador Diego García y yo le veía una cara ahí a Leo no de nada con Diego pero de él y entonces le digo a Diego Diego mirá que Leo es nuestro jugador cuando hay que agarrar un rebote lo agarra él cuando hay que defender a uno lo defiende él cuando hay que meter un tiro lo mete él y es con esto que está pasando es muy importante que lo sigamos valorando a él estoy re contento por lo que te pasa a vos bueno vamos por el partido y otra vez Diego García recibe el premio mejor jugador del partido y cuando lo recibe él compró dijo bueno nuestro jugador fundamental le leo estoy recibiendo muchos elogios individuales pero sin Leo nosotros cambió toda la situación yo trato de provocar que los jugadores se den cosas buenas entre ellos a veces compran a veces no a veces lo explica bien a veces no a veces tu idea es buena a veces no pero yo prefiero que los jugadores estén si podemos estar todo bien mejor pero prefiero conmigo que entre ellos yo trato y creo que a veces muchas veces yo nunca le hablo mal a un jugador de otro jugador del equipo no está la posibilidad es cero la posibilidad yo le tengo que decir algo mal a un jugador si le digo yo solo en privado nunca es una puerta es una puerta que no hay que abrir a veces el entrenador se tiene que te quedas un rato solo ¿viste? cuando tomás alguna medida antipopular con el equipo o con un jugador y fue duro y otros quieren contener a ese jugador bueno te quedas un rato solo hay un momento de soledad para el entrenador viene con el paquete hay que aguantársela no es lindo pero viene con el paquete inspirar y motivar inspirar y motivar para mí para motivar hay que dar motivos no corre la arenga para mí hay que darle un motivo al jugador de superación personal mirá si vos entrenás bien este tiro acá podés tener una oportunidad en la selección o vas a jugar más o vas a jugar mejor eh dale te ayudo vamos a entrenarlo te pongo este entrenador todos los días 15 minutos los días de partido este 30 minutos los días antes de partido el 40 minutos los días que estamos lejos del partido eso sumado en el año son más de 40 horas de entrenamiento a esto para tratar de mejorar esto eso una cosa ya tenemos los objetivos del equipo que los objetivos del equipo tienen que ser ambiciosos posibles razonables vos como líder del equipo no le podés decir a obra o a San Lorenzo vamos a ganarle a Los Ángeles Leic pero vamos a perder o sea los vas a llevar al precipicio entonces y para mí son más cortitos mes a mes ¿no? este mes vamos a tratar de hacer esto colectivamente está esto individualmente está esto y tratar de inspirarle al jugador ese deseo de levantar la mirada de que se puede mejorar hasta el último día que jugás de que se puede no importa que no estemos en la NBA estamos acá bueno vamos a entrar como entran los de la NBA ¿por qué no? ¿cuál es la razón? si nosotros también sabemos que es lo que hay que hacer son más altos saltan más bueno pero todo esto que pasa acá en el piso nosotros lo podemos hacer también entonces eso inspirar y motivar a que ese año sea el más importante hasta ese momento que ese mes es el más importante que ese día es el día más importante y ganarse la confianza el líder se tiene que ganar revalidar el liderazgo todo el tiempo y se tiene que ganar la confianza de quien es líder para ganarse la confianza de quien es líder tiene que lo que él dice en realidad lo que él hace tiene que ser igual que lo que dice porque si no no te van a querer si lo que vos haces es lo mismo que lo que vos decís te vas a ganar la estima de tu jugador y también confiar en ellos confiar en el jugador cuando hay una confianza al jugador que le entraron al jugador y vos se la demostrás que confías en él te equivocaste acá ya está lo que estamos dale vamos estoy con vos soy tu entrenador soy mi jugador te quiero vamos cuando la confianza está para los dos lados se construye un espíritu de equipo que no se construye sin ella y ahí es donde vos ve acá hay química acá esto quiere jugar junto ¿no? esto quiere jugar como compañero quiere jugar con esta camiseta bueno quiere jugar con este entrenador este entrenador quiere a sus jugadores para un entrenador sus jugadores son los mejores del mundo porque son los únicos que tienen no importan los otros como para un entrenador y unos jugadores su equipo es el más importante del mundo porque es el que lo contrató a mí una vez me pasó con Pablo Prigioni en un equipo yo dirigí un solo año en segunda división en mi carrera y fue en España en Alicante y yo venía a dirigir el Vasconia y entonces bueno fuimos a jugar un partido de la Copa Generalitat al TEA un equipo de tercera división y jugamos mal y a Pablo lo echaron el árbitro y yo le quería parar y no pude y después no sé un poco más nos llevan detenidos a los dos a él y a mí bueno y entonces después el martes le digo Pablo mirá no empezó la temporada así no podemos funcionar porque yo te quise parar tres veces y no pude ¿qué hacemos? yo así no puedo funcionar seguimos no seguimos y me dice ¿sabes lo que me pasó? antes de ir a la cancha echaron el partido de Spormanía de los play-offs de la liga del año pasado y yo estaba en Fuenlabrada y ahora estoy acá y me trabé le digo te entiendo te entiendo pero yo estaba en el Vasconia que es el que le ganaba los play-offs a usted y jugamos la semifinal de la liga y ahora no estoy más porque el Vasconia no me quiso contratar me quiso contratar a la Alicante y si no respetamos esta competición no vamos a poder hacerlo bien no hay manera y él me dijo ya está ya entendí poneme una multa fuerte a mí me va a costar porque mi contrato no es bueno este año pero me va a servir y y bueno es de eso malo sacamos algo que nos sirvió hasta el último día que estuvimos juntos en la selección argentina o ahora que él es ayudante de Minnesota Timberwolves en la NBA y yo voy a verlo ahí en terminar y aprendo cosas de él o sea la confianza hay que ganársela yo le digo a los jugadores que lo que ellos hablen conmigo en el vestuario no hay ninguna posibilidad que yo se lo cuente a nadie en la oficina no hay ninguna posibilidad ni que lo que le digan sea bueno es mentira yo no lo conté que esa posibilidad no está cuando no me siento tienen que ver cómo funciona después los meses o los episodios traen que esté esa confianza pero es muy importante tenerlo en claro y bueno estas son las cosas más importantes que yo tengo hoy en la gestión y en el liderazgo de mi equipo y quería compartirlas con ustedes gracias bueno le damos otro aplauso Julio un crack está bien muchas gracias bueno agradecerte una vez más en nombre de todo el club como verás hay visitas destacadas desde nuestros referentes del primer equipo hasta el presidente miembros de comisión directiva y bueno muchos destinatarios hay que muchos de ellos hicieron algunas preguntas de las cuales nosotros pudimos ir recogiendo para hacértelas la verdad que la mayoría ya las fuiste abordando de una u otra manera pero bueno en tal caso la pasaremos un poquito más rápido son 10 ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? de los que ya fuimos anotando ¿hay alguien que quiera hacer que le parezca relevante tiene alguna pregunta? si no arrancamos con la que ya tenemos escritas ¿estamos? allá no se ve de acá ¿ahí? allá bueno esperá que me voy hasta allá hola buenas tardes Julio felicitaciones ante todo por obviamente la trayectoria y gracias por compartir ¿cómo se convence se transmite una idea en otro idioma y a otra cultura? gracias difícil cuando me tocó en España muy familiar más fácil en Japón creo que nada debe ser más difícil bueno tenía un traductor español japonés todo el tiempo conmigo los cuatro años los cuatro años él había nacido en La Plata vivió hasta los 25 años y hacía 14 años que estaba allá esa era una herramienta fundamental y después en los primeros meses me di cuenta que mis dos ayudantes japoneses que hablaban perfecto inglés en partidos en partidos y en entrenamiento era mejor la traducción de ellos porque ellos saben de básquet entonces yo cuando decía estamos en inglés estamos haciendo tarde el spacing él decía bueno los tiradores tienen que llegar a la esquina este tiene que jugar en la espalda vos ponete 60 grados y no sabía todo lo que yo estaba esto como vos como entrenador de básquet que hay un minuto para hablar que es una indicación corta buscas una palabra que defina muchas cosas D9 es cortar todas las líneas de pase spacing es el reparto de los jugadores en la cancha comportamiento es el juego organizado de los jugadores de ataque que no tienen la pelota para hacerle espacio más grande posible al que la tiene bueno es una palabra para los que no son tan jóvenes como cuando veía la propaganda Danica Dorada era para untar ¿no? te traía todas las frases no necesitaba escucharla toda bueno los entradores buscamos mucho eso una palabra o una oración que diga mucho y esto con el traductor de inglés con los entradores traduciendo iba más rápido en la práctica pero sobre todo en el partido necesitás la inmediatez de la comunicación y después lo cultural que me llevó mucho tiempo en Japón las cosas van despacio hay mucha formalidad la jerarquía se respeta la jerarquía y los viejos son sagrados entonces eso hace que haya una distancia y esa distancia en el deporte a veces no es buena con lo cual en el primer año muchas veces terminaba el día frustrado pensando bueno podré ayudar habré hecho bien y bueno esto en el deporte es fundamental en el deporte hay que saber estar arriba en el medio abajo tener resiliencia porque bueno ganás siempre y bueno vos tenés que mantener tu convicción y tu manera de comunicar positivamente cuando perdés también y bueno estábamos 0-4 jugábamos mal perdíamos partido y justo a veces se te aparece la virgen como dicen los españoles y nacionalizamos un pivot de 2 metros 10 y yo decido que devuete un pibe de 19 años que ellos no lo querían hacer debutar hasta los 22 porque como la edad es muy importante y es una jerarquía cuando termine la universidad en Estados Unidos ahí va a empezar a jugar en la selección yo le decía pero es mejor que todo lo que tenemos acá y yo entiendo que las jerarquías son sagradas pero en el básquet la jerarquía es lo que el jugador hace adentro de la cancha con la pelota en la mano si ganás o si perdés eso es la jerarquía no le da bueno nada aceptaron y debutaron y le ganamos a Australia el quinto partido le ganamos a Australia que es el equipo por primera vez en la historia del Baje Japón que es el mejor equipo de Asia y de Oceanía y entonces encontré algo de que agarrarme que no sea palabra si le pudimos ganar un partido al mejor podremos ganar otros partidos también y aparte la felicidad el orgullo que tenían por eso que había pasado por primera vez hizo que ya hubiera un hecho de que agarrarse bueno después tres días después le ganamos a China Taipei fuera pasamos la siguiente ronda y ahí debuta otro joven Guatanave y ganamos dos partidos grandes para nosotros en Kazajistán de visita y a Irán dentro y ya cuando estábamos 4-4 había cambiado la dinámica negativa por una positiva fue una adaptación cultural muy grande para mí y tuve que ser yo el que se adapte conocer entender hacerme entender y elegir las batallas si había algo que yo quería hacer que estaba seguro que era para que el equipo dé un paso adelante el uso de los contactos el desafiar a rivales que está claro que son mejores que vos porque nunca le ganaste o porque están por arriba tuyo en el ranking FIBA bueno eso y en todas las demás cosas termilló eso fue un poco lo que viví bueno buenísimo muchas gracias pregunta te decía que muchos profesores de los deportes amateur que están presentes hicieron algunas preguntas una de ellas Nerina Zamburgato de hockey pregunta si podrías puntualizar que es un equipo para vos bueno Nerina y un equipo es algo mucho más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta es es una de las principales cosas por las cuales yo soy entrenador amo el juego profundamente y me encanta ser parte de un equipo y trabajar con personas entonces es un equipo es algo sagrado es algo que está por arriba tuyo de tus intereses el club más pequeño es mucho más importante que el jugador o el entrado más grande entonces el club es sagrado y el equipo también eso es un equipo y ser parte es entender todo eso y dar darle al equipo cuando a veces pienso en dejar de dirigir una de las cosas que más me va a doler es dejar de ser parte de un equipo y a veces pienso cómo poder integrar otros equipos de otra manera para no extrañar eso que no lo quiero extrañar la cara de los jugadores en el vestuario poniéndose de acuerdo para ir a ganarle a este y ser parte de un equipo es lo que más voy a extrañar buenísimo Mariana Lopresti de Patín pregunta ¿por qué tiene tanta buena prensa y es tan difícil trabajar en equipo? ¿por qué tiene tanta buena prensa el trabajar en equipo y es tan difícil lograr? correcto tiene buena prensa porque es lógico que la tenga porque es el orden más sano posible y es difícil lograrlo por los egos individuales porque lo jugamos y lo hacemos personas una vez me pidieron de ir a dar una charla de trabajo en equipo a la fundación Favaloro entonces el director del equipo de cirugía que antes estaba ahí en una foto es Nación Paraná hizo la primaria y la secundaria en Venado Tuerto y se recibió en la universidad acá de Rosario de médico llama Alejandro Bertolotti y bueno me pidieron una charla de trabajo en equipo y me dice que había entre dos cirujanas cirujanas que trasplantaban corazón pulmón e hígado imaginate eso o sea si eso no es tan lento que es tan lento ¿no? o sea que cuando estamos en manos de ellos ahí es Dios para nosotros ¿no? si no tiene que operar el corazón entonces le digo pero es que no saben trabajar en equipo sí me dice sabían porque cuando estábamos recontra mal trabajaron muchísimo para sacar esto adelante y ahora que estamos bien se pelean todos los días bueno subrayaban la aportación de cada uno de ellas por encima de la otra y uno piensa con ese talento con esa inteligencia le puede pasar sí son personas son personas y las emociones que vivimos las personas son siempre parecidas por eso hay que estar preparado todo el rato para estar manejando este tipo nosotros estamos para arreglar problemas cuando está todo bien hay que quedarse quietito hay que ser así un líder invisible un rato porque los problemas ya van a venir ya van a venir así que creo que eso tiene buena prensa porque es correcto que la tenga y a veces se nos frena porque pasan cualquiera de las cosas que te dije ponéle recién estamos hablando de una parte más dura más negativa pero a veces te pasa que el equipo juega bien en noviembre en diciembre en enero y en marzo se te cayó y qué pasa y no le estaba diciendo a este que marca todo que lo de él está bien que da cortina que lo de él es tan importante y lo dejó de hacer entonces tiene que revisar todo y volver a ver porque a veces hay cositas intangibles que te bajan una ejecución colectiva bueno eso es tu pequeña obra de arte el equipo ¿no? Bueno te entiendo que ya la contestaste cuando hacías referencia a que priorizabas el rendimiento por el resultado preguntaba ¿evaluás resultado o rendimiento? esta pregunta la hizo Anaí Saluso rendimiento yo le pido a los jugadores rendimiento no resultado creo que los resultados ya los piden los hinchas los dirigentes te contratan con el objetivo de que consiga resultado positivo siempre hay demanda de resultado positivo está claro bueno rendimiento lo que expliqué en la charla creo que es mucho mejor para transitar el camino la verdad que cuando vos te dicen hay que ganar ya sé y el próximo también hay que ganar porque el otro lo perdimos hay que ganar porque venimos ganando siempre el próximo partido hay que ganarlo siempre bien entonces eso ya está decir que querés ganar es como decir que querés respirar el tema es que el rendimiento te ayuda a tener la atención en el tiempo presente no hay mindfulness atención en el tiempo presente ¿cuál es el plan de juego para ganarle a Brasil? ¿cómo lo vamos a atacar? ¿cómo lo vamos a defender? ¿qué tengo que hacer yo? y eso es la mejor manera de poder tener la cabeza ocupada en lo que tenés que hacer y no sobre todo tener la cabeza en lo que está en tus manos y no en lo que no está en tus manos después el resultado del partido cuando termina ahí lo enfrentamos obviamente ya sabemos cuál es más lindo cuál es más fácil cuál genera confianza y cuál genera desconfianza esta pregunta la hace Franco Minacori de Waterpol lo hacías referencia antes al ayudante de Guardiola que era waterpolista también pregunta ¿qué condiciones tiene que tener un líder? también la has abordado pero tiene que ser positivo y ocuparse del bien común y tirar para el lado del equipo y del club bien y la última de Flor Gómez ¿cuándo se termina o se agota un equipo de trabajo cuáles son sus indicadores? ¿cómo te das cuenta cuáles son los que te marca que ese equipo está llegando de alguna manera a su final? pero me pregunta de los jugadores o me pregunta del staff técnico ¿cuándo se termina o se agota un equipo de trabajo y cuáles son sus indicadores? cuando se está terminando ¿cómo? ¿el equipo de trabajo es el cuerpo técnico puede ser o no? ¿tiras más para ese lado? y me da la impresión que sí el sí sí vamos por ahí para mí el cuerpo técnico es fundamental el cuerpo técnico es el equipo que dirige al equipo y yo trato de tener los mejores posibles trato que el preparador físico sepa mucho más que yo de preparación física que el médico y el quinesiólogo de la salud de los jugadores que mi ayudante conozca a los rivales a la perfección mucho más que yo y una vez que los integrantes del cuerpo técnico aceptan el pacto fundamental que es jugar para el equipo y no para ellos y que me demuestran que tienen ganas y que se sienten parte del funcionamiento y de los resultados yo les doy autonomía en su área de responsabilidad y los respaldo se agota o se termina en el caso de los entrenadores ayudantes cuando ellos no aceptan más el rol de entrenador ayudante y quieren ir a dirigir tienen que ir a dirigir a otro lado si no pueden esperar su turno ahí tienen que ir a dirigir a otro lado se agota en el otros integrantes del equipo cuando la tarea que ellos traen no está perfectamente preparada o nunca traen algo que vos no le pidas yo por ejemplo al preparador físico si un jugador se desgarra y el preparador físico me dice vos sabés que hace dos semanas que lo vengo viendo mal lo mato al preparador físico o sea yo quiero que él me diga el primer día lo vi mal a este o me parece que te estás pasando con las cargas de trabajo y que este se va a romper o me parece que este que tiene 38 no puede entrenar lo mismo que este de 23 si nosotros tenemos dividido el entrenamiento la parte física y la parte técnica es individual y la parte de juego es colectiva en la parte de juego hacemos todo lo mismo al mismo tiempo pero a los jugadores más grandes le doy rotaciones y en el trabajo físico un jugador de una edad hace uno un jugador de otra edad hace otro y la técnica en la edad lo mismo entonces yo antes dije que una hora antes del del entrenamiento estoy ahí y si alguien quiere hablar algo extra tiene que venir ahí 45 minutos antes hago la reunión del cuerpo técnico y todos los integrantes saben que si hay algo que estamos haciendo que ellos piensen que está mal y que nos va a llevar a un mal lugar lo tienen que decir ahí está todo bien está escrito el entrenamiento que vamos a hacer el entrenamiento va a ser este este los minutos que va a durar todo bueno está todo bien los jugadores están todo bien bueno y necesito que me lo diga ahí si él él es mis ojos en el jugador y los jugadores a ellos le cuentan cosas que a mí no me de hecho los jugadores te pasan todo tipo de mensajes por los integrantes del staff técnico este entonces ya digo para mí es fundamental yo creo que hoy la inteligencia de un entrenador es trabajar en equipo y que las 8 o 10 personas que están trabajando agreguen valor eso y cada uno en su área de especialidad controle tire para arriba proponga sume cuando faltan ganas energía propuesta alguno de los integrantes empieza a a terminar su su etapa se habla también se habla también después pasan mil cosas adentro de un cuerpo técnico a mí también me pasan cosas yo en el 2010 estaba dirigiendo un equipo y tuve que acompañar a mi vieja en una enfermedad terminal y se murió obviamente que esos dos meses yo di menos y el tener un equipo de trabajo y el tener líder y todo bueno los tipos te cubren esos dos meses ser un equipo es ser eso ser un grupo de personas que se ayuda permanentemente bueno tenemos un montón de preguntas más la verdad pero bueno imagino que el tiempo amerita ir cerrando lo que ustedes digan si querés te hago la última que si bien también si tenés un montón y querés vamos con las últimas tres bueno vamos con las últimas tres ¿cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo si considerás que las hay? y si un grupo es nos agrupan a cada 20 personas y nos ponen para arrancar algo y ahí somos un grupo el equipo va a ser mucho después cuando todas estas cosas estén en funcionamiento y puestas en en exigencia permanente dando respuestas pero antes charlábamos en el vestuario y cuando vos elegís buenos jugadores dentro de tus posibilidades buenos jugadores todo es más fácil de arreglar de solucionar de que encaje y cuando esos buenos jugadores son buenas personas más todavía entonces ahí es mucho más fácil hay un momento que es invisible que es en el armado del equipo invisible para los espectadores ¿no? o sea la construcción los fichajes y los que se quedan ese que es el 80% de lo que va a pasar en la temporada porque cuando los jugadores están a disposición del equipo y quieren dar lo mejor que tienen y son capaces de hacer un esfuerzo por el bien común después bueno está defendiendo mal el poste bajo listo vamos a entrar en la defensa del poste bajo un día dos días tres días lo arreglaste estamos haciendo mal el juego sin pelota lo estamos haciendo tarde o lento o un metro menos lo mostrás cinco prácticas diez parás lo arreglás pero cuando los jugadores no se quieren pasar la pelota cuando los jugadores no quieren correr no lo arreglás más cuando los jugadores no están contentos con jugar en ese club en ese equipo es difícil por eso hay que tener en cuenta que son talentos y el talento cuando yo hablaba de libertad hablaba de eso un poco ¿no? que hay que intentar lograr que esté el jugador que quiera estar cuando el jugador no quiere estar se puede sostener porque vos podés ir con una conversación che faltan dos meses es mejor para vos es mejor para el equipo pero si el jugador no quiere estar es mejor buscar a otro bien Felipe de Básquet pregunta si existen diferencias entre un líder y un jefe sí toda la diferencia el jefe es el que cumple el rol del que manda el que los dirigentes han decidido darle al DT y entonces él dice a qué hora se entrena a qué hora sale el micro a qué hora se come todas estas cosas y es el jefe y cumple con su rol quien entra quien sale el líder es el que cuenta con la estima de quien él lidera y quien logra convencer a los jugadores de que eso que están haciendo es el bien para el equipo y para él mismo un entrenador si no tiene sus jugadores no tiene nada con lo cual es un trabajo prioritario comenzar cuando vos tenés gente a cargo vos tenés que tratar de ganarte la confianza y la estima de quien es líder a mí a veces me pasa de escuchar a alguien que tiene gente a cargo en el mundo del deporte en el mundo de la empresa y dice esto no le importa nada no sirve nada ahí no hay un buen líder vos a tus jugadores lo tenés yo a los jugadores los quiero yo le digo obviamente no a todo igual pero yo parto de una situación afectiva con el jugador parto de una situación de afecto de estima de tratar de entenderlo y tratar de darle pedirle exigirle no te exijo esto ¿qué necesita? en qué te puedo ayudar el equipo necesita esto che dijiste que haces esto y no lo haces pero un poco ese es el proceso para ser líder y no jefe bueno y para terminar vamos con esta que también de hecho la tocaste pero ya que estamos acá entre todos comunicándonos mirándonos y compartiendo así el cuerpo a cuerpo si se quiere y la escucha ¿qué importancia tiene la comunicación en los equipos de trabajo? toda 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 se te puede venir todo abajo si la comunicación interna va para afuera la que antes de escribir en pequeño comité no vuelvo la de pública tiene que estar organizada tiene que estar pactada a veces lo más importante es callar sino hablar una vez yo estaba entrenando con el equipo sub-22 para ir al mundial de Australia y voy al gimnasio de pesa y estaba el entrenador de vole y le digo un buen día normal buen día ¿cómo andás? mal hoy me van a echar ¿cómo te vas a echar? sí, a la noche me van a echar ¿pero por qué? si saliste campeón panamericano el año pasado no lo comunicamos bien me dice no lo comunicamos bien si vos comunicás me dijo no quiere decir que sea el danosí pero me quedó ¿viste cuando algo te queda? me dice si vos ganás todos los partidos no hay ningún problema si vos perdés todos los partidos no hay ninguna solución en el medio depende como comuniques si está bien o mal me quedó lo que el tipo me dijo ese día y con los ajustes pertinentes de que los años que las cosas van cambiando es súper importante que un club sepa comunicar su proyecto es súper importante que un equipo sepa comunicar sus objetivos es súper importante que un entrenador sepa comunicar su sistema de juego y de trabajo y lo que quiere de cada jugador y el lugar que tiene para él para el equipo en ese comienzo de temporada y es súper importante abrirle un espacio de comunicación al jugador para que venga a decir lo que piensa necesita o en qué se lo pueda ayudar es la comunicación es fundamental fuerte el aplauso para Julio un crack muchas gracias muchas gracias estoy agradecido por el tiempo y la atención que han dedicado por haber venido acá estoy encantado de estar acá dale dale la pregunta se hace en el micrófono qué técnica usás para nivelar las diferentes psicologías ya que la cancha es una pantalla individual cómo nivelás las psicologías individuales y los egos ya que el deporte es fortaleza mental cómo lo trabajás para lograr el equipo grupo bueno un poco cuando digo que hay que mantener el ego en un límite razonable que es estando por debajo de los intereses del equipo cuando ese jugador quiere cuidar su interés individual de su anotación y eso va en contra del funcionamiento del equipo trato de abordar el tema y de hablarlo con él cuando veo que el equipo está bien y como comentaba antes juega bien hasta diciembre y un jugador decide me tiro dos tiros más la pico cuatro veces más y se te frena lo colectivo bueno trato de atenderlo pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo entonces primero preparo el mío primero preparo el mío yo antes que empiece una temporada me coacheo a mí mismo entonces reviso lo de la temporada anterior que hice mal trato de corregir doy vuelta a la página si ganamos doy vuelta a la página si no ganamos también y arranco de cero y propongo de primer momento el pacto fundamental que ataca claramente los egos de todos nosotros y decir que no es buen compañero qué herramientas utilizo bueno un poco las que creo que fui diciendo que trato de convencer al jugador porque le conviene no porque es buen pibe o porque moralmente es lo que hay que hacer no porque te conviene a vos si vos a este jugador que te está viniendo a dar una cortina y pone el cuerpo y le tira los 110 kilos y lo choca una vez y se come un codo acá y te da una ventaja a vos para que tire si vos de cada cinco veces que lo haces dos veces no lo premia con que él también tire un tiro no lo va a hacer más entonces después cuando vos no hagas más puntos a llorar el campito porque vos lo necesitás vos lo necesitás a él les trato de mostrar a los jugadores que se necesitan todos para que eso esté controlado después a veces hay mensajes ¿no? una vez Popovich veía en la pretemporada después de que habían salido campeones muy crecido ¿no? a los jugadores entonces un día llegan y ahí en los Spurs en Antonio Spurs Popovich el entrenador en medio hace 20 años que está enfermos ¿no? entonces un poco él recibe a todo como dueño de casa entonces le dice no se cambien suban al micro que vamos a ir a un lugar y cuando están en el micro le dicen mirá vamos a ir a un hospital de niños enfermos terminales ya la cara de todo el gesto corporal a vos te toca María que tiene esto y la mamá se llama Marta bueno los jugadores fueron ahí le pasa todo lo que le puede pasar a cualquier persona que vive esa situación ¿no? emocionalmente ¿no? te modifica cuando vuelven los jugadores empiezan a cambiar para entrenar y le dicen no, no se cambien no vamos a entrenar hoy pero acuérdense que a veces los millones que ustedes tienen no sirven para una mierda bueno se ve que los había visto así ¿viste? no hay algo permanente para utilizar con todos iguales y los equipos tienen vida propia viven distintos momentos ¿no? otro año Manu me contó que cuando volvieron ellos perdieron una final de la NBA contra Miami Heat que la tenían ganada la tenían ganada le meten dos triples en el final Ray Allen entonces vienen al primer partido de la temporada a la primera práctica y lo llevan al cine y le ponen el partido y los jugadores estaban como diciendo este tipo nos odia o sea quiere que no que suframos que no y iban pensando mientras había en el partido ¿por qué está pasando esto? ¿viste? va algunos pensarían eso a mí me estaba contando uno que estaba pensando eso y cuando termina les dice esto para nosotros fue como la muerte de un familiar lo tenemos que hablar porque si lo queremos esconder y todo esto nos pasó esto nos duele lo tenemos que hablar y lo tenemos que poner en palabra para dejarlo atrás y lo que les digo es ¿ustedes quieren que esto no pase? todos los entrenamientos todos los partidos del año tenemos que pasarnos la pelota de una manera que cuando lleguemos a jugar otra vez con ellos que LeBron Jennings tan atlético que esto y lo otro no nos puedan ganar y al año siguiente es el final de la película perfecta le ganan la final San Antonio le gana Miami 4 a 1 o 4 a 2 con un nivel de juego colectivo que John de los mejores que recuerdo que fueron construyendo durante todo el año mirá como el tipo de una situación delicada sale fortalecido y bueno creo que los egos también se tienen que bajar a un límite razonable con el ejemplo con la propuesta y con el control cuando se sale del límite que tiene que ser normalmente lo hago en privado y le doy razones y le explico que por ahí va a ir mal para él y para el equipo eso es lo que hago también se valoran el psicólogo deportivo ciencias aplicadas que ayudan en este tipo de casos también se valoran bueno para concluir vamos a terminar como corresponde con una buena noticia y un regalo la buena noticia es que queremos aprovechar este momento y la presencia del grandísimo Julio Lamas para anunciar que el próximo 3 de noviembre día del aniversario de nuestra institución se presentará oficialmente la escuela de dirigentes del club atlético New El Sol Boys este proyecto es un programa que intenta formar dirigentes sociales y deportivos de manera integral de tal forma que sean capaces de comprender la compleja y dinámica realidad de la sociedad y las instituciones de competencia está destinado a socios y socias y la idea es ofrecerles un conjunto de propuestas formativas que le permitan capacitarse en la dirección y conducción de instituciones deportivas formarlos en los valores deportivos éticos filosóficos y sociales que New El Sol Boys sostiene y que representa a nivel local nacional e internacional el programa constará distancias articuladas con características alcances y certificaciones comprenderá charlas como las que hemos disfrutado hoy y conferencias abiertas a la comunidad cursos seminarios y talleres y carreras acreditadas por instituciones educativas el próximo 3 de noviembre se presentará formalmente la escuela de dirigentes de New El Sol Boys a todos los socios y socias y a la comunidad toda bueno qué más decir de Julio qué más agradecer con todo lo que tenemos con la comisión directiva presente con el presidente con los referentes y máximos baluartes de nuestro fútbol de nuestra primera división con el deporte amateur volver a agradecerte en nombre del club todo es un placer haberte tenido acá ojalá que se repita y ahora sí vamos a llamar a Sebastián el colo paroncini actual director de deportes del club fuerte el aplauso para él es la parte del regalo Julio entrega de la camiseta oficial es un 10 un 10 para un 10 Julio Lamas con nosotros señores fuerte el aplauso para él conceptos más que claros de un crack de un número 1 muchas gracias muchísimas gracias a todos por venir esperá que falta me parece porque sabemos que te gusta el fútbol te vimos choluleando con Maxi con Belucci con Nacho ahí pero sabemos que sos de esto o no si también ahí va entrega de camiseta de básquetbol también del club en representación del deporte amateur fuerte 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 que se vaya lleno de aplausos lleno de gratitud un placer haberte tenido acá muchas gracias a ustedes por venir por estar y como decimos siempre nos volvemos a ver en el club gracias muchas gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.